Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero. La espera en el desierto nos muestra lo que realmente falta pulir en nuestro carácter. En el desierto descubrimos realmente quiénes somos y sobre todo, y sobre todo, quién es nuestro Dios. Debemos entender que no importa cuánto tiempo pase, Dios llega a tiempo siempre, pero no a tu tiempo, llega a su tiempo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.